Alias El Iguano, quien había escapado de la estación de policía de la Jagua de Ibirico Cesar, fue recapturado por las autoridades. En menos de 24 horas de haberse fugado de la estación de policía de la Jagua de Ibirico Cesar, fue capturado por las mismas autoridades Fabián Andrés García Tomás, alias El Iguano. Este plan de escape de García Tomás se registró la noche del viernes cuando él y otro grupo de seis personas aprovecharon el descuido de los uniformados y al parecer con una cegueta cortaron y violentaron las rejas dándose a la fuga. Según el comandante de la estación de policía de dicho municipio, Dayro Rojas, el Iguano fue recapturado en un trabajo en conjunto con uniformados de la Policía Judicial en el barrio El Bosque del mencionado municipio, al interior de su residencia. Asimismo, indicó que se han intensificado las labores de patrullaje e investigación para dar con el paradero y lograr la recaptura de los otros seis presos que se fugaron de la estación de policía el día jueves 8 de julio, esto cuando el reloj marcaba las 11 de la noche. Cabe resaltar que Fabián Andrés García, de nacionalidad colombiana, se encuentra privado de la libertad desde el día 24 de junio del año 2021 por los supuestos delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Y lamentablemente, tenemos que informarles, fueron escapados, volados, fugados, siete reclusos que a continuación me permito mencionarlos. Franklin Lanusa Vázquez, de nacionalidad colombiana, Fabián Andrés García Tomás, o Tomás, Arias Ediguano, nacionalidad colombiana, Breiner Fabián Romero Barra, de nacionalidad colombiana, Adrián David Picos López, de nacionalidad venezolana, Luis Eduardo Toyo Solórzano, de nacionalidad venezolana, Daniel Arroyo Gutiérrez, alias Negro Boleta, de nacionalidad venezolana, y Leonardo José Reyes Viera, de nacionalidad venezolana. Nosotros estamos levantando hoy todos los operativos, con el único objetivo de dar captura o recaptura a estos peligrosos delincuentes. Le pedimos a toda la comunidad que si tienen información, que si hay alguna información que nos pueda ayudar, les agradecemos porque estamos nuevamente ofreciendo recompensas para la recaptura de estos peligrosos delincuentes. Nosotros lamentamos lo sucedido, estos hechos están y son materia de investigación, y estaremos hoy actuando con toda la fuerza de la ley y todos estos días con el único propósito de recapturar estos peligrosos delincuentes. Me permito darle el uso de la palabra a mi capitán Pulido, encargado del distrito de Jodasi, que corresponde también a Las Aguas, para que también como comandante de este distrito, de un mensaje a la comunidad. Muchas gracias, señor alcalde. Me permito dirigirme a la ciudadanía de Las Aguas de Virico con el propósito de convidarlos a que participen activamente, en darnos información que permita dar con la recaptura de estos siete sujetos, que gracias a la colaboración de ustedes fueron capturados, y que con la ayuda de Dios y de ustedes lograremos nuevamente la recaptura, para ponerlos nuevamente a buen recaudo, igualmente para que el municipio logre contar con las garantías de seguridad y convivencia que necesitamos para lograr la convivencia armónica en el municipio. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.